¡Vamos, vamos, vamos! Hacimos lo que teníamos que hacer, que no lo habíamos demostrado el partido pasado, el tema de la prevenida, de correr para todos lados, de dejar todo en cada pelota. Fui contento primero que nada por ganar, que teníamos la obligación, no lo habíamos podido lograr en el primer partido y teníamos la obligación de ganar hoy y en lo personal muy contento porque tres goles lo hacen todos los días y el último creo que fue goles. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!